¿Qué es la Comisión de Contraloría? ¿Qué es la Comisión de Contraloría? ¿Cuáles serán los pasos de la Comisión de Contraloría para tratar de llegar al fondo de este asunto? No, efectivamente nosotros estamos primero en la disposición completa de investigar al fondo, cosa que no lo tuvo la Comisión pasada. La Comisión pasada, este tema para nosotros es fundamental, pero en la Comisión pasada yo llevé varios casos de corpo de sobreprecio de plantas eléctricas compradas con sobreprecio y lamentablemente nunca fue investigado. No se impulsaron ni siquiera, no se investigó porque, bueno, algunas eran declaraciones de prensa, estudios que se hicieron sobre el precio del mercado de las plantas eléctricas y lo que costó realmente, le costó al país en el mercado internacional. Y lamentablemente no se quiso, porque no existía voluntad política para investigar esto. Y nosotros estamos en la obligación de darle a Venezuela una respuesta con relación a esto, sobre todo en este momento de escasez, sobre todo en este momento donde no hay medicinas en los hospitales, sobre todo en este momento que la parte social y además que el salario no le alcanza a nadie para vivir, sobre todo en este momento de angustia que vive la gente para no conseguir una medicina o por todas las calamidades que está pasando el pueblo de Venezuela, nosotros necesitamos repatriar esos capitales, que vuelvan acá a la nación, que se invierten en lo que tienen que invertirse y que lamentablemente los culpables sean castigados y sancionados por la ley. Eso, acá hemos tenido un gobierno complaciente con eso, complaciente y además que juega con la impunidad. Por eso es que tenemos cerros de casos que no han sido investigados, pero también hay cerros de casos que se quedaron a las puertas de la comisión, que no se dejó ingreso nunca. Y por eso en esta comisión de contraloría de esta nueva Asamblea Nacional tenemos que ingresar todos esos casos que se quedaron a las puertas de la comisión porque no se le dio entrada. Eso acabó. Casos que ingresen a la comisión tienen que ser distribuidos y tienen que ser validados por los parlamentarios integrantes de la comisión para ser investigados. En este momento, ¿qué tan auditable es Petróleos de Venezuela? Y más ahora, que el barril de petróleo no supera los 30 dólares, entonces hay cualquier cantidad de excusas para decir que no hay dinero para nada. Sí. No, efectivamente, PDVSA se ha convertido en la gran caja chica del gobierno, donde se ocupa de todo lo que es campañas electorales, todo lo que tiene que ver con el gasto corriente de un partido, que es el PSV, de todo eso. Eso han utilizado PDVSA. Y hay algo importante, porque los otros, y hay que hablarlo con crudeza, el negocio de los grandes, de los peces gordos de este gobierno, los tienen en Cadivi. En PDVSA pagan sus nóminas administrativas, emplean activistas, eso de que PDVSA es de todos, PDVSA dejó de ser de todos, PDVSA es de un sector político actualmente, y eso hay que revertirlo en el país. Segundo, PDVSA no ingresa al Banco Central todas sus ganancias. Eso es algo que nosotros tenemos que investigar con cuidado. ¿Qué pasa con la otra mitad? O sea, solamente incorpora la mitad de todo que debería ingresar por completo al Banco Central de Venezuela. Eso no es así. Nosotros vamos a solicitar una comisión mixta entre la Comisión de Administración de Finanzas, entre la Comisión de Finanzas y la Comisión de Contraloría, porque es necesario investigar a dónde van a parar estos fondos públicos. ¿Se cotizan en el mercado negro, en la compra de dólares en el mercado negro? No lo sabemos. ¿Va a parar a los bolsillos de cualquiera de estos boliburgueses? Tampoco lo sabemos. Entonces, nosotros necesitamos establecer dónde va a parar el dinero de los venezolanos, que es el dinero de PDVSA. Eso es una de las tareas de esta Comisión de Contraloría en este primer semestre que vamos a tener.